Las entidades financieras siguen garantizando a sus clientes el acceso a los servicios financieros de manera normal durante la cuarentena obligatoria, en medio de las medidas preventivas que se ejecutan y el orden a las afueras de los bancos. Cuando se vayan a hacer aglomeraciones de personas o filas para ingresar a entidades financieras o abastecerse en locales comerciales, la distancia debe ser de dos metros entre persona y persona. Entonces se están haciendo actividades, la coordinación de espacio público para hacer cumplir estas directrices fijadas por el gobierno nacional y el gobierno municipal. En algunas entidades bancarias se están tomando las medidas necesarias, en otras aún no se acata la norma del respeto a las normas de prevención. Tenemos algunos inconvenientes, no se definen las filas, de todas maneras tenemos casos equitosos como la vivienda, el banco Credicervir, se ha hecho una labor conjunta, muchos ciudadanos han acatado las directrices de los dos metros de distancia, algunos otros, bueno, vamos haciéndoles comprender la importancia de mantener la distancia. Si va a alguna de las entidades bancarias encontrará los logos plastificados en el suelo que le indica la distancia que debe tomar al momento de esperar. Si no existe, tome usted la distancia que debe realizar.